¿Por qué en partidos profesionales veis que un jugador que es claramente más talentoso que otro en un agente no lo está usando? Muchos de vosotros decís que es un movimiento troll, que es una mala decisión, pero os voy a mostrar gráficamente por qué sucede esto y por qué en muchas ocasiones es un buen punto. Muchos de vosotros veis partidas profesionales y veis a vuestro jugador preferido que no está utilizando ese duelista o ese centinela y os lleváis a la mano la cabeza diciendo, pero ¿por qué lo está utilizando otra persona si él es claramente superior? Y directamente consideráis que es una malísima decisión del cuerpo técnico, del coach y tal. Bueno, pues esto se debe al concepto de costo de oportunidad, que es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión, en este caso que un profesional use determinada gente. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros gráficamente y también a través, y también numéricamente, por qué no es tan troll esa decisión y de hecho es la decisión más óptima. Para ello voy a utilizar un ejemplo y me voy a inventar un poco todos los números y todos los datos para que entendáis un poco el ejemplo, pero sin tener ninguna sensibilidad ni ponerme a discutir si esto es así o no es así. En este caso voy a utilizar a Nuki y a Fitinho como ejemplos y también una Killjoy y un Keio, que son dos agentes que se necesitan en muchos mapas. Pues imaginaos que para determinado uso de Killjoy, Fitinho es claramente superior, mientras que Nuki, aunque es bueno, no es tan bueno como Fitinho. Aquí voy a ponerlos con números porque estoy seguro que cuando pongan los números, muchos de vosotros ya vais a entender un poco por dónde va la historia de este costo de oportunidad. Voy a ponerle un 8 a la Killjoy de Fitinho y un 6 a la Killjoy de Nuki. Por otro lado tendríamos aquello en el que Fitinho también es superior, aunque no es tan bueno como utilizando Killjoy. Tendría un 6 de nota, mientras que Nuki tendría un 3. Entonces aquí ya empezáis a ver cuál sería el costo de oportunidad. En el primer ejemplo, si dejamos a Nuki utilizando Killjoy, perdemos 2 puntos. Mientras que en el segundo ejemplo, veremos como que si dejamos a Nuki utilizando el otro agente, perderíamos 3 puntos. Muchos de vosotros diréis, joder, pero es que claro, entonces ¿qué pasa? ¿Que Nuki en este caso no sería bueno nada? No, pero daros cuenta que hay muchísimos agentes y a lo mejor en otros muchos agentes, Nuki sería un 8 en muchos agentes, mientras que Fitinho sería un 2, un 3 o un 4. Pero lo que tú estás dudando de poner el mapa son dos agentes específicos y a quién le vas a asignar cada uno de esos agentes. Por eso me parece tan importante. Entonces, sabiendo estas deficiencias que se producen, vemos que hay dos situaciones que se pueden producir. La primera situación, vemos a Nuki con una Killjoy que dices, bueno, pero si es que Fitinho es mejor Killjoy que Nuki, ¿por qué le vas a dejar ahí? Bueno, tiene un 6, es una nota razonable, y Fitinho tendría también un 6 como Keio. Entonces, al final, lo que estamos generando es una eficiencia de 12 y un coste de oportunidad de 2. Y ese coste de oportunidad sale de la diferencia entre que sea realmente Fitinho o Nuki quien usa esa Killjoy, porque al final hemos perdido esos dos puntos. En la situación 2, vemos otra cosa distinta. Vemos realmente a Killjoy en su Prime, ¿no? Con Fitinho, con 8 puntos, mientras que vemos a Nuki con Keio, ¿no? Entonces, ese Nuki con Keio, pues serían unos 3 puntos, ¿vale? Entonces, la diferencia al final entre que use Nuki a Keio y no use a Killjoy es un coste de oportunidad de 3 puntos. En total, el menor coste de oportunidad, es decir, donde todo el mundo sale ganando y tiene más equilibrio, es en la situación 1. Y esta situación, precisamente, se caracteriza porque Killjoy no sea utilizada por Fitinho, que sería el que tiene su Prime. Evidentemente, esta numeración tendría en cuenta el impacto que tiene cada gente en cada mapa, ¿no? Por ejemplo, en Split Race, tiene mucho más impacto y lo tendrías en cuenta, ¿no? Tendrías en cuenta que al final, a lo mejor, te merece más la pena tener a alguien en su Prime, un agente que tiene mucha importancia en el mapa, otro que no tiene tanto. No obstante, ya os digo que a alto nivel, todos los agentes tienen un grandísimo impacto y, por ejemplo, agentes como Race, que tiene mucho impacto en Split, la mecánica que realmente genera ese impacto es el doble satchel y todos los profesionales saben hacer doble satchel, al menos dignamente o al menos deberían hacerlo. Pero como podéis ver, al final, todo estriba en a lo que está renunciando si un agente usa otro. Y no es simplemente una mecánica tan sencilla como hacen otros de que, bueno, es que sencillamente este jugador profesional es mejor que este otro utilizándolo, con lo cual deberíamos adjudicarle ese. No, porque a veces estás perdiendo cierta eficacia reajustando los roles. También entenderéis muchos de vosotros lo importante que es ser flex, es decir, ser capaz para un jugador profesional de usar muchos roles, porque al final hace que, cambiando entre un personaje y otro, sufras menos y lo que consigues es que el overall de todo el equipo, es decir, el coste de oportunidad de todo tu equipo al reasignar roles en función del mapa, es lo menor posible. ¿Por qué? Porque básicamente sufres menos al cambiar entre un agente y otro entre jugadores profesionales. Por tanto, el meta del Valorant está derivando precisamente en esto, en que haya menos gente que solo usa un agente y usa más para que el coste de oportunidad sea el menor posible cuando hacemos un reajuste de roles en función del mapa y el meta. Espero haberos ayudado. No olvides dejar la suscripción si te agradeces este tipo de vídeos, porque apoyas mucho al canal. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!